Ay corazón, corazón, corazón Corazón, ven, sacudeme la vida Ay corazón bonito, ay corazón salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Ay corazón bonito, ay corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón, corazón, corazón Trata de vender toda esta locura Ay corazón, corazón, corazón Tú sabes muy bien que no tengo dudas Ay corazón, corazón, corazón Ya vivimos juntos una fantasía Ven aquí, corazón, ven, sacudeme la vida Ven aquí, corazón, ven, sacudeme la vida Ay corazón bonito, ay corazón salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Ay corazón bonito, ay corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar Ay corazón Ay corazón bonito, ay corazón salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Ay corazón bonito, ay corazón salvaje Y déjame la vida Ay corazón salvaje Ay corazón salvaje Deja de pensar, que se hace muy tarde ya Ay corazón salvaje hoy en el corazón salvaje Corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar que se hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón salvaje Deja de pensar, vamos juntos a gozar